Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, los billetes más bellos del mundo. El papel moneda se ha usado desde siempre como un vehículo de relatos escénicos que incluyen paisajes locales, personajes o iconos de su cultura que advierten al viajero de la existencia de ellos de una forma estética. La afición de coleccionar billetes oficiales es llamada Notafilia y nos ha permitido conocer los billetes más estético con mejor diseño, por ejemplo la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios elige anualmente, como en este caso, a las monedas más destacadas por su belleza. Tenje Kazajo. Es la moneda oficial de Kazajastán desde 1993, le llaman Tenje y el billete de 20.000 es el más hermoso que se ha usado para conmemorar acontecimientos nativos del país. Corona sueca. Es la moneda oficial de Suecia desde 1873. En 1874, la moneda comenzó en subversión para billetes, aunque han sido actualizados en varias ocasiones, la última en 2015. Libra egipcia. Es el billete de una libra el que forma parte de una de las siete muestras de papel moneda que hay en el país. Todos los billetes poseen diseños peculiares, pero este es uno de los más notables. Son Uzbeko. Es la moneda oficial de Uzbekistán desde 1997. Su imagen corresponde al billete de 2 y nos muestra un grabado artístico de muy buena calidad. Dólar de las Islas de Kok. En la región de Nueva Zelanda la moneda es más usada que los billetes, pero la serie de billetes, en especial el de 10 dólares, es considerado uno de los más bonitos. Corona islandesa. Hay 6 tipos de billetes en Islandia con este topónimo. Aunque es la corona islandesa una de las más devaluadas en el mundo, los hermosos billetes no dejan de sorprender. Florín neerlandés. Estuvo activo hasta el 2002 en los Países Bajos. Llegaron a existir hasta 15 denominaciones de papel moneda, cuya principal característica es la simplicidad de sus billetes. Kiad birmano. Fueron los primeros billetes oficiales de Birmania que se introdujeron en los años 50 y desde entonces tienen este nombre. Billete ruso. El papel moneda de Rusia es uno de los más variados y que más gustan en el mundo, cada uno refiere a una ciudad rusa por lo que sus motivos son muy singulares. Rusia. O rupia es la moneda oficial de la República de Maldivas. Sus billetes resaltan por sus paisajes de naturaleza propia del país, especialmente este billete de mil con motivos acuáticos. Peso mexicano. Los billetes mexicanos son algunos de los más bonitos de todo el mundo. Tienen grabados con personajes de la cultura mexicana y sus colores son de lo más destacado. ¿Curioso no? Nos vemos en el siguiente video. Da like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.